Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a lo que me estáis viendo y escuchando. Os habla Betty Remorito y hoy os quiero hablar de una cosa que es muy importante cuando estamos trabajando en nuestros perfiles en Facebook para hacer negocios. Efectivamente, no solo las páginas de fans nos sirven para hacer negocios, de hecho, es la segunda fuente para hacer negocios, no la primera. Es la segunda. La primera son o bien un grupo que esté bien dirigido, bien hecho, o bien un perfil, tu perfil personal. Os voy a poner un ejemplo de cómo hacer bien un perfil personal para que podáis generar ingresos con ese perfil personal. Lo primero, tenéis que hacer un perfil personal para vuestra casa, para vuestra familia y lo segundo, un perfil personal para el negocio. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el perfil de negocio vais a hablar cosas de negocio. Sí que vais a meter cosas personales porque es un perfil personal en el cual podéis poner actualizaciones de lo que hacéis o de vuestros logros o de vuestra mascota. En fin, darle mucha naturalidad. Va a ser un perfil personal a fin de cuentas, pero va a ser un perfil personal orientado 100% a hacer negocios con Facebook. Este perfil que yo tengo aquí es de una de mis colaboradoras, una de las colaboradoras del equipo y en este caso no es apto para hacer negocios. Nos ha hecho el favor de dejarlo para hacer pruebas para que os muestre cómo no se debe hacer un perfil que no sirve para hacer negocios. A ver, esto es lo primero. Es el perfil, ahí está. Tiene muchos amigos, esta colaboradora nuestra tiene muchísimos amigos, veis ahí está. 4.554 amigos, 4.500. Ella postea, posteamos todos, veis aquí hay a quien le gusta, a quien no, si hay comentarios, las reproducciones que tiene. Ese es otro post que también lo replicó de nuestro sitio. Las veces compartido, veis, son muchas. Las reproducciones, a quien le ha gustado, a quien no. Este es otro. Evidentemente, a ser una colaboradora de mi equipo, pues tiene que compartir cosas de la empresa para donde trabaja, que es la mía. ¿Vale? Y aquí vemos que este, por ejemplo, no tiene nada de nada. Ni un me gusta, ni un comentar, ni un compartir, nada. Está vacío. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de información, a sus amigos personales, no les importa. ¿Veis? Esta es otra que puso. Esta es otra. Esta es otra. Esta, sin embargo, sí que tuvo respuestas, porque esta fue para su cumpleaños. ¿Veis? Más. Esta es otra. El futuro tiene muchos nombres, bla, bla, bla. ¿Veis? Aquí sí que hay respuestas. Cuatro comentarios. Este es compartido. Aquí este es otro, aquí hicimos otra prueba, un comentario, ocho veces compartido. Veintisiete reacciones positivas, otras tantas aquí. En fin. ¿Veis? Cosas. ¿Qué os quiero dar a entender? Vale. Para tener un perfil dedicado a negocios, tenéis que orientarlo a negocios. Este perfil, como es de nuestra colaboradora, pues no está orientado a negocios. Es un perfil 100% personal, con el cual hemos estado haciendo unas pruebas para ver si podíamos retomarlo como un perfil personal orientado a negocios. Y parecía que sí. ¿Veis? Con ese tipo de post que hay mucha gente, muchos comentarios, muchas veces compartido. Y pensamos que sí, pero no. La verdad es que no funcionó. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, que nuestros amigos, la lista de amigos, esta lista de amigos que aparece por aquí, sea 100% orientada a negocios. Primero, tienen que ser afines al negocio del cual nosotros estamos trabajando. Si en este caso nuestra colaboradora estuviera orientada con nosotros, con nuestro equipo, al marketing, a los negocios online, pues sus actualizaciones siempre tendrían que ser de negocios online. No es así. Las estuvimos poniendo como prueba durante unos tres meses, pero no funcionó. Ella tiene su círculo de amigos que no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, eso es lo primero que tenéis que hacer. Tener amigos que sean 100% orientados a vuestro negocio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues os vais a los grupos, los buscáis, grupos, y en los grupos buscáis lo que os sea a vosotros de ayuda. Como veis aquí están muy disímbolos, vendo tal, maquillaje, círculo, red solidaria de tal, política, porque anticréticos, en fin, cosas, porque no está orientado a negocios. Sin embargo, nosotros teníamos que buscar aquí grupos, descubrí grupos, que fueran orientados, ¿veis? Hay sugerencias local, interés, deporte, tal, tal, a lo que sea nuestro negocio. Exactamente nuestro negocio. Si aquí no vemos ninguno, que podría ser negocio, redes profesionales, también podría ser, ¿veis? Entonces nos damos aquí, que es marketing, marketing online, en español, ¿veis? Y nos van a aparecer los grupos, este, y si hay alguno más, pues nos aparecerán. ¿Veis? Más, van, o marketing, por ejemplo, marketing CPA. Por ejemplo, si estuviéramos orientados al CPA, nos pasen estos, estos, las páginas, y grupos, si nos ponemos en grupos, grupos, ahí están, en Bangladesh, en bla, 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 y meternos esos grupos, y solicitar amistad de la gente que está ahí, que está trabajando en CPA, por ejemplo, universo CPA, tiene 44 miembros, son poquitos, pero bueno, se podría trabajar con ellos, podemos unirnos, por ejemplo, un marketing de afiliados, aquí, unirme, por ejemplo, solicito de enviada, marketing USA, este no, porque está en inglés, yo lo quiero en español, marketing CPA y AdSense, por ejemplo, no pedimos unirnos, y así, ¿veis? Solo los grupos en los que estéis interesados. Una vez dentro, dentro de los grupos, que ya estemos nosotros dentro, voy a ver si hay alguno en el que ya está, ya estemos aquí, por ejemplo, ¿veis aquí? Nosotros podemos pedir amistad a la gente que está aquí, esta gente, no la que postea, sino la gente que está comentando, pues aquí podemos ir a medias, SEO, Shopify también paga por referidos, tiene que ser cuánto, qué valor tiene este curso, aquí nos interesa, por ejemplo, esta persona, vamos a agregar amigos, sin más, si ella quiere, nos agregará, y si no, pues no, ¿vale? Eso es lo primero, ese es el punto número uno, punto número uno, lo voy a poner aquí, aquí, cómo usar Facebook, cómo usar así tu perfil personal de Facebook para hacer negocios. Uno, adjunta o solicita, vamos a ver, solicita amistad solo a personas interesadas, interesadas en negocios online, no a todo tipo de gente, ¿vale? Sin más. Luego dos, y esta es la más importante, bueno, una de las más importantes, crea listas de intereses, eso lo vamos a ver ahora cómo se hace. Y número tres, adjunta solo compradores en tus listas. Queremos una lista de compradores, no queremos listas de interesados, queremos gente que esté probado, que han comprado ya cursos, plugins, lo que sea, y que esté probado que van a ser compradores de los productos que nosotros lancemos como marketing o como afiliados. Esto es para MMO, es decir, marketing online. Si tu grupo o si tu interés no es de marketing online, no lo hagas así, hazlo de otra manera. Te vas a los grupos que estén interesados en, y aquí, pues no es interesada en, lo voy a poner negocios online, pero no es negocios online, tu nicho, en tu nicho, cualquier nicho. Si estás dentro de dietas, pues gente interesada en adelgazar. Si estás en dating, gente interesada en buscar pareja. Si estás en musculación, gente interesada en hacer músculos, en ir a gimnasio y eso. Si tu grupo es de compra-venta, de lo que sea, pues de eso. Si tú quieres hacer ofertas CPA, la gama es más amplia. Puedes buscar gente interesada, por ejemplo, en teléfonos móviles. Gente interesada en buscar trabajo, y los puedes mandar a ofertas de service, de encuestas, o gente interesada en ganar dinero con Forex, y los envías a ofertas de Forex. Gente interesada en, por ejemplo, se me ocurre también, mascotas. Gente que ama las mascotas, y los mandas a ofertas de CPA, de tiendas de mascotas, o de sorteos para cositas de mascotas. En fin, no hay que cerrarse, hay que ser un poco creativo, y aquí simplemente vas a usar, a solicitar a avisar a la gente interesada en tu nicho. No te confundas, no te líes. El nicho, si tú haces CPA, no es CPA. Tu nicho no es CPA. Tu nicho es aquella oferta que vas a correr en CPA. No en CPA en sí mismo, sino en oferta. Como te repito, fitness, pues ofertas de fitness. Tienes dietas, ofertas de dietas. Deporte, ofertas de deporte, y así. No es los negocios online, sino el nicho al cual vas a ser dirigido. Y vas a crear listas de intereses. ¿Cómo? Ahora te digo cómo. Y vas a juntar solo compradores. Y tú puedes decirme, pero Betty, si yo no tengo compradores, yo no vendo productos, yo no sé cuáles son. Bueno, pues para eso hay un pequeño truco que yo te voy a decir cuál es ese truco. ¿Vale? Vamos a publicar esto, sin más. ¿Vale? Y vamos a ver el punto número 2. ¿Cómo crear listas de intereses? Bueno, pues muy fácil. En tu perfil, ves, si le das al nombre, te aparece esto, y aquí no están tus listas de amigos. Entonces tienes que dar al inicio, y en el inicio, aquí de este lado, verás que dice listas de amigos. Le das clic a listas de amigos, y te aparecerán las listas que hay. Estas son las que tiene nuestra compañera, mejores amigos, conocidos, familiares, cripto, independiente, MX, Spanish All, CB10 Aeropuerto, UNAM, porque ella es de la UNAM, Área Zaragoza, y luego con acceso restringido. Tú puedes crear una lista, ves, por ejemplo, crear una lista que sea afiliados, afiliados, y aquí, interesados, en marketing, de afiliados, y la creas. ¿Vale? Y, bueno, vamos a crear. Te aparecerá nuevamente, aquí, donde están en las listas de amigos, aquí está, afiliados, puedes administrar lista, y en editar la lista, vas a poner a tus amigos, por ejemplo, vamos a poner aleatoriamente. Yo, por ejemplo, a ver si me tiene como amiga, o no me tenga como amiga, de verdad. Ah, en esta lista, perdón, en esta lista no, amigos. Ahí están. ¿Ves? Aquí, ahí, un poco. Bueno, pues vamos a suponer que sea esta persona, le das clic, esta persona, clic, clic, y finalizar. Y ahí están las listas de amigos. Tú puedes editarla, ver todo, es en administrar, editar, cambiar el nombre, eliminarla. si no te sirve, pues eliminas. ¿Vale? Y, eh, la lista que más nos va a interesar, es la lista de compradores. Es aquí nuestra lista de compradores, así que es crear una lista. Compradores. ¿Por qué compradores? Porque está comprobado que esta gente compra. Simplemente tienes que ofrecerles un buen producto, y van a comprar compradores CPA, por ejemplo. Interesados en comprar productos para CPA. Ay, qué mal, para CPA. Y lo creamos. Y ya está. Ahí. Y ahora, la segunda parte es, o la tercera, vamos a ver, aquí, es el post. Ya hemos solicitado amigos a interesados en el nicho. Ya hemos creado las listas de intereses, y ahora vamos a adjuntar solo compradores. ¿Cómo adjuntamos solo compradores? Pues muy fácil. En todos los cursos, actualmente, hay grupos, o bien secretos, o bien públicos de Facebook, que han comprado ya previamente ese curso. Si no tienes acceso a eso, pues aquí puedes ponerle. Me lo voy a inventar, eh. Como yo conozco a la gente que sigue a Eric, Colin, y a Ray777, Ray777, ¿Ven? Los resultados para Ray777. A ver si está. Ray77. Y Eric Colin, seminario Ray77, bla, bla, bla. Esta gente, me voy a ver si me meto al grupo. Hubo un webinario, grupos. Grupos. Voy a buscar el grupo. Yo soy unico Ray777, Rayparle. Como me lo estoy inventando, igual no lo tengo tan a mano. A ver, vamos a buscar aquí. 777. CPA777. Este, por ejemplo. A nos gusta CPA. Bueno, aquí no. Vamos a buscar lo que sea abierto. CPA777. Aunque hay un montón, puede ser a la billeta, bla, bla. Esta, por ejemplo. Es una página. También nos sirven las páginas. Da igual si es página, grupo, perfil personal. Nos da igual. ¿Vale? Entonces aquí, nosotros podemos ver gente. Es un robot. Este robot lo vamos a implementar en el curso. No os preocupéis. Que es muy interesante. Y aquí hay gente, o debería de haber gente, que comenta y que dice, yo ya lo tengo, o lo he comprado, o cosas así. Y vamos a buscar ese tipo de gente. Lo usual es buscarlo en grupos que ya estén constituidos y que solo tengan los miembros ya disponibles. En este caso, este no ha servido. Como es indirecto, pues no sirve mucho. Voy a buscar otro. Al Avilés, por ejemplo. Al Avilés. Nos vamos a su perfil personal. Al Avilés tiene mucha gente. Buen mensaje, lo compartiré yo también. ¿Ves? Aquí hay mucha gente. Esta gente ya ha comprado, ya le ha comprado a Al Avilés alguno de sus cursos. ¿Veis? Ya son compradores. Entonces, esta gente simplemente los adjunto como amigos. ¿Veis? Agregar amigos. Y cuando lo agregue, lo voy a poner, ¿Veis? Aquí hay un símbolo de más. Lo voy a poner en una lista, que es la lista de compradores. ¿Para qué me sirve todo esto? Hola. ¿Quieres ver cómo? Ay, por Dios. A ver, esto también. Le vamos a pedir agregar amigos. Ya está. Ojo, aquí. A la lista que le voy a agregar. Agregar a otra lista. Clic. Y la vamos a agregar a la lista de compradores. Buenos amigos, independientes, familiares, afiliados, compradores, CPA. Clic. Ya está agregada. Luego, aquí hay más. Aquí hay más. Así a la gente, por ejemplo. Bla, bla. Evelyn López, también. Agregar amigos. Y la ponemos en la lista. A ver si me pone aquí la lista. No en todos me la pone. No sé por qué. Ahí está. Agregar a otra lista. Y compradores. Compradores, CPA. ¿Para qué nos sirve todo esto? Vale. Porque en nuestro perfil personal, nosotros vamos a poner post. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo usar tu perfil personal para hacer negocios? La respuesta en Smart Bots. ¿Veis? Este es el curso que estamos promocionando, al cual tú ya te has apuntado en pre-venta. Y vamos a poner aquí, donde dice público, público, puede ser público, amigos, amigos excepto, o solo yo. Y además hay un más de customizar. Amigos concretos. ¿Veis? O amigos excepto. ¿Vale? O solo amigos. Yo aquí, lo que me interesa primero es, como esto es para toda la gente, también lo ven mis familiares, lo ven todos mis amigos que no tienen nada que ver. Lo ve gente que no está interesada en usar su perfil personal para negocios. Gente que no está interesada en Smart Bots. Bueno, pues aquí yo lo voy a poner solo para amigos concretos. Y le voy a poner que en amigos concretos vamos a poner compradores CPA. Y me va a buscar la lista. Vamos a ver si la pone. Aquí está. Y le pongo esta. Y le voy a guardar cambios. Y aquí me pondrá que solo quienes verán esto después de que lo publique. Pues estos. Así es como se ve. Y le damos a aceptar. Nadie sabrá que está en tu lista de furanito de tal. Esto no afecta a las publicaciones anteriores. ¿Ves? Aceptamos. Y publicamos. De esta manera nuestros posts únicamente llegarán a la gente que nosotros queremos que llegue. No a todo el mundo. Esta gente está altamente interesada en este tipo de cosas. En tipos de negocios online. Entonces comentará, le dará a gustar, le dará a compartir. Y eso aumentará nuestros rankings en Facebook. Que es lo que realmente le importa. ¿Vale? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque este video ya está siendo muy, muy largo. Espero que te haya gustado, que te sirva mucho. Y para el curso de SmartBots vamos a usar este tipo de estrategia. Así que, por favor, si tu perfil personal ahora mismo no es apto para negocios, prepáralo. Hazte uno nuevo que tenemos tiempo hasta septiembre que salga el curso. Y empieza a buscar amigos que realmente sean amigos para hacer negocios. Porque es lo que vamos a hacer. Negocios con Facebook y con nuestros bots. Así que, prepáralo. Ya sabes cómo es. Ya te he dicho cómo. Y cuando empiece el curso, tú ya tendrás esto preparado. Y si no, no te preocupes que esto es muy rápido porque vas a ir pidiendo solicitud a amigos muy rápido, a construir tus listas muy rápido. Y verás cómo las hacemos monetizables con el curso de SmartBots. Lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por escucharme y por verme. Se despide de ti Betty Romerito. Si tienes cualquier duda, pues me contactas a través de cualquiera de mis redes sociales y yo, si puedo, claro que sí, te echo una mano, te ayudo. Cursos SmartBots para septiembre. No te olvides de apuntarte. El enlace lo voy a poner aquí abajo en la descripción para que te apuntes. Y nos vemos en septiembre. Se despide Betty Romerito. Aplicarás estrategias porque es la única manera en la que van a funcionar. Hasta luego y que tengas muchísimo éxito, emprendedor.